Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Ahora te plantea el vecino Carlos Boada desde la avenida Lecona, Santa Rosalía, municipio Libertador. La pregunta Elías, ¿están correctas las alícuotras en los avisos de cobro? Fíjate Carlos, quien lo puede saber, básica y fundamentalmente eres tú, tú nos enviaste las copias de los avisos. Allí hacen alusión a unas alícotas que tú puedes encontrar en el documento de condominio. ¿Dónde está la información oficial, la que es determinante, la que es indiscutible sobre tu alícota, el peso de tu alícota? Está en el documento de condominio. Si eso es lo que aparece en el aviso de cobro, eso es lo apropiado. Si hay una diferencia, sí debes recurrir al administrador para solicitar que se aclare. La respuesta la tienes en el documento de condominio de tu comunidad. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.